Bueno, Rodrigo, consulta. Cuando vos arrancaste el CiberSix, llega un momento que te llega la etapa de Ocupas. Eso, para el que es seguidor tuyo, ¿significa un antes y un después o es lo que uno cree? No, no, sin lugar a dudas. Mira vos, revolviste en el cajón bien adentro, es CiberSix, año 96. Ya me había olvidado. Sí, después eso vino Naranja y Media, después vino Solo Se Hacen, una serie muy buena. Con Pulito Ortega, Karen Afal, Walter Quiroz. Y de ahí, si no me equivoco, no, después hice Campeones y vino Ocupas, ¿quí? Marcó una diferencia, ¿no? Los problemas previos que te mencioné eran más en comedia y este fue mi primer protagónico en algo más dramático. Sí, 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 empezó algo nuevo ahí, sin lugar a dudas. Y te transforma en un actor de culto que es lo que vos, por suerte, venís manteniendo. Porque no es para... Hay gente que ha hecho buenos trabajos y se acabó muy rápido la suerte. Sí, tuve mucha suerte, eso es cierto. Tuve la suerte de que me llegaran, me llegasen proyectos como Pulpas, Descobrida en Motocicleta, Crónica de una Fuga, que nada. Fueron proyectos que soy consciente de que fue una suerte que me llegan, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, hablando de suerte, lo que es el yo te vengo, es un plan B que todo ser humano tiene a la hora de hacer un trabajo, tiene un trabajo, una novia y tiene un amante. ¿En este caso es la amante? Mirá, yo no, yo tengo novia pero no tengo amante y la música es algo que siempre me acompañó y de alguna manera empecé a estudiar a los 18 años guitarra y empecé a juntarme con amigos a hacer música y se empezó a dar naturalmente, fue algo que se dio naturalmente y creció alternativamente, es decir, como algo lateral a mi carrera, pero sin lugar a dudas está, nada, le estoy dedicando mucho tiempo y nos está yendo muy bien. De hecho yo te vi en el 2006, si no me equivoco, en el Club Villa Maicon. En el Villa Maicon, ahí empezamos. Y vi como lo disfrutabas, por eso te digo, porque muchas veces uno siempre tiene un plan B. Sí, es una especie de plan B, no lo definiría como plan B, sino como algo que empezó a crecer y a vivir por sí mismo, y ahí estoy, tratando de sostenerlo. Perfecto, lo último así no te molesto más. Nada, hoy es la última función del Farmer, así que nada, estamos acá compartiendo con el amigo una entrevista que me viene muy sincrónico esto. Conjunta, así no te molesto, para aquel, como en mi caso al menos, o en nuestro caso, que está por empezar a vivir la mitad de su vida, ¿no? A partir de los 40, y nunca se animó a hacer lo que le guste. O por miedo, porque en la época nuestra uno estaba acostumbrado que te enseñaban a tener un trabajo, a que lo que vos soñabas lo dejabas ahí en un costadito, te daba como pasarlo. ¿Qué le dirías? ¿Qué opinión o qué consejo te animarías a decirle? Sí, pueden ser, hagan, y si les gusta la actuación, háganlo, disfrútenlo, aunque sea gratis. Sí, sí, obviamente. El tema acá es no traicionarse a un hijo, porque vos por ahí, por, qué sé yo, por contemplar opiniones de los demás, pueden ser tus padres, o opiniones ya que vienen de instituciones, o no saber de quién, por ahí uno deja de lado lo más sagrado que tiene, uno trae algo sagrado a esta vida y viene a tratar de manifestarlo en el campo o en el duro que sea. Me parece que para dar contacto con eso es morirse en vida, ¿no? Entonces, ¿qué vale más? Viste, por ahí un sueldo, está bien, te cubre algunas necesidades, pero hay otras necesidades más que no tienen que ver con lo material, que son muy importantes y que significan la muerte, si uno no las ejecuta o no se hace cargo de eso. O un cáncer, para hacer lo más. Puede ser, puede ser cualquier cosa, si podés vivir toda tu vida sin cáncer, pero, pues, ¿haber vivido para qué, no? Sí, o sea, que es una idea. Así que el consejo que puedo dar, yo no puedo darle consejo a nadie, pero me parece que no traicionarse, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, loco, gracias a vos.